Ya ha llegado el día de los descuentos más grandes antes de las fiestas navideñas. Pero lo cierto es que tanto entre los comerciantes como los vecinos de Guadalajara, el Black Friday genera disparidad de opiniones. No todos creen que los beneficios de este día sean tan cuantiosos como pueda parecer, en especial de cara al pequeño comercio, ya que al fin y al cabo, los descuentos se deben ajustar hasta un límite para que realmente les merezca la pena. A lo mejor se nota un poquito, pero vamos, tampoco es una cosa exagerada, como por ejemplo en rebajas. La gente, yo creo que las tiendas pequeñas, no compra con las grandes superficies, con el Black Friday, o electrodomésticos o cosas de esas, que por lo que se ve es lo que la gente más tira de ello. Siempre se nota algo, pero no lo que esperábamos nosotros, pero siempre se nota algo. Pues sí, sí se está notando este año, la verdad es que se está notando, sí. Hemos hecho una campaña un poco fuertecilla y sí, se tira mucho de internet, sí, se tira mucho de internet. Nosotros, por suerte, llevamos muchos años y tenemos una clientela bastante fiel, pero aún así sí se nota el comercio de internet. Entre los posibles clientes, sí hay quien aprovecha estos días. Cerca de las navidades aprovechamos las ofertas que hay para comprar los regalos para Reyes y todo. Yo creo que se abran todos los negocios, hoy en día yo creo que sí, pero vamos, en internet se encuentran muchas más ofertas. Pero otros, sin embargo, tienen muy claro que el consumismo no es la mejor opción hoy en día, así que no se suman al Black Friday. No, al contrario, yo compro muy poco y yo creo que el Black Friday es una cosa muy mala para el medio ambiente y para que es mucho más importante estos días. Pues la verdad que no, me da igual. O sea, si hay algo que me interese, sí puedo mirarlo, pero si no, tampoco es ir por comprar. Por suerte, comprar en el pequeño comercio ofrece garantías que internet o las grandes superficies no tienen. La principal, el trato cercano y un servicio totalmente individualizado. Y además, los descuentos sí son reales, ya que no se pueden subir los precios unas semanas antes. Aquí los descuentos son los descuentos, son los precios que vienen, que bueno, trabajamos con firmas y todas las firmas, cada firma tiene sus precios, como en todos los sitios, y luego sobre ellos se hacen los descuentos. Es todo transparente. Que no puedes hacer tanto descuento como en otras, ¿sabes? Porque a lo mejor el margen está más ajustado, es alguna cosa que a lo mejor te quedan un par o dos o tres, haces un poquito más de descuento con el fin de que te pueda salir mejor. El normal es el 10 y el 15 y los extraordinarios son el 30 y el 40 de cosas que se nos van quedando más atrasadas o cosas más caras. Desde el Ayuntamiento han tratado de impulsar las compras en las calles de la ciudad para atraer a los compradores a los negocios de toda la vida. Al fin y al cabo, son ellos los que mantienen el centro vivo.